Bien, 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 bien. Hoy inicia la Wagner Manía y ustedes serán testigos también de un nuevo integrante de la Wagner Manía que hoy inicia aquí. Y vean la presencia de mi hermano. Estén al pendiente, ¿por qué? Porque es lo que se requiere para los Wagner Maníacos. Mal, 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 mal. Es calidad, nivel, ser fuerte, ser internacional y ¿sabes qué? Sobre todo, 100% mexicanos. Bien, bien, bien. Y ustedes serán testigos. Hoy aquí en AAA, la Wagner Manía inicia. Y que todos a Capuax la cante. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Mal, 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 mal. Y ahora llega con toda la maldad. Hoy con toda la actitud. Y con el respaldo de su gran sapiencia, señoras y señores, presentamos... Mal, 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 Silvia. ¡Aquí! ¡Ya llegó, ya llegó, ya está aquí! Este hombre que viene a romper corazones a Zacapuazla. Las mujeres le gritan y ya llegó, ya llegó. ¡El águila, el bombino! ¡De oro, Marco Correone! Dicen las damas, ¡ma qué cosa! Llegó, llegó, ya está aquí este ídolo que todo mundo le aplaude, aclaman y le piden que baile. ¡Guruceles! ¡No! ¡Guruceles! ¡No! ¡Guruceles! ¡Walma! Hoy nace la V attended Padilla. El mejor luchador de esta función será convocado para este movimiento con la actitud de un ídolo ganado este a base de trabajo, disciplina y los años de una gran carrera llena de éxito ¿Quién será el primer antegrante de este movimiento que dará la guerra a la empresa? ¿Cómo se comporta el galeno que sabe luchar? El galeno que es el mega campeón y el hombre que ama a las multitudes toda la gente está con él Wagner, Wagner Aquí está Doctor Wagner Jr. Bien, 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 bien Lucharán a encontrar al primer Wagner maníaco como capitanes está el luchador que vive desvelado en su profesión Alan ¡Alan ¡Esta! Y como capitán el hombre que creará el movimiento de mayor impacto en la lucha en el 2009 la Wagner manía ¿Cómo le aplauden los Wagner maníacos? Con ustedes el mega campeón Doctor Wagner Jr. ¡Alan! 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 Bueno, bueno, corras indiscutiblemente Creo que aquí el único que no treporra es el que se peina con adobo, el piero Pero fuera todos los demás hasta Electroshock 3 Explíqueme a alguien Yo no entiendo Wagner Se supone que es técnico Se supone Su hermano ya Se supone Gilbert King Se presume Se presume que más allá de ese Límite que pones entre rudo y técnico Son parte de los Wagner Movimiento que ya explicaste tú Hoy va a continuar A mí me gusta la escoba Y el recogido Ahí tenemos entonces Duelo de dos hombres muy altos 1'97 contra 1'88 Aproximadamente que tiene Electroshock 120 mil watts de violencia De los Wagner maníacos ahora en contra del Bambino italiano Lo tiene sometido de una ala Contra la lona lo tiene Dos momentos nada más Dos palmotazos ahora Al martillo al brazo Se zafa rápidamente Haciendo una cruceta Girando Atrapado en un candado a la cabeza En el responde Electroshock Que de llaveo contra llaveo También tiene su historia Buen martillo Finalmente aplica ahí Electro Y mira nada más lo levanta Sin romper buenos movimientos Llaves contra llaves Y eso es lo que nos gusta también Vean nada más Aquí torsión al brazo Precisamente para inmovilizarlo Ir pensando cuál es la llave Pero aquí mira perfectamente Se gira Electro Para pasarlo Pero no suelta No suelta Arturo Exactamente Ahorita vengo Voy a hacer mi maleta Ah no todavía no ¿Verdad? Ahí está la parca Ingresando perfectamente Para hacerle El quite A Marco Corrión Electroshock Se percata Giro Que bramora Para el rey de la lucha libre Andrés Baroña Que bien lo quiebra Que bien la parca La parca La parca La parca Ya puso a trabajar Los 106 huesos Pero bien Repite la dos derechazos Como si fuéramos Que era el defensa central De la América Todo pinta para Martinete Martinete aparece Wagner Y le dice Donde va la parca Y habla Arturo De esta rivalidad De la parca Y de Dr. Wagner Jr Aparece Silver King Uno se lo presta Dice ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy Gran movimiento De Wagner Y ya derribaron A la parca Arturo Pero algún día El gato Comerá sandía ¿Quién lo dijo? El que lo dijo Porque andaba crudo Por eso no la comía Pero se le quería dar a gato ¡Ay, ay, ay! Ahí está Silver King Es contra la redstone Qué bueno Que este muchacho Ya está donde Debe de estar Este Hombre Es que es bien Tiene mucho tesón ¿No? Es de esos que Chambean, chambean, chambean Se la ha ganado En base A su disciplina Ya que Ha devuelto Con notas De consumo Suya Y bueno Pues el conteo El tiempo No se detiene Es un tirano Va inexorable Y esto Está calificándose Poco a poco Quién será El primer Wagner maniaco Todo este movimiento Que causará impacto En el 2009 Silver King Con su hermano Doctor Wagner Jr. En contra del bambino De oro Lo tiene sometido De enojos En esta esquina La parca Sufre contra el electro shock El dominio perfecto Correcto De los De la esquina De los Wagner maniaco Sí señor ¿Quién será? ¿Quién será el que me quiera a mí? O sea ¿Quién será el elegido De esta función En juicio de Dr. Wagner? Hay que estar muy pendiente No se atreva usted a cambiarle Porque lo que viene a continuación Vean nada más Las patadas Para este italiano Para este consentido en México Marco Corleone Que ya es derribado Que no ha encontrado la suya Aquí los hermanos Vean nada más Silver King Y Wagner Diciendo Estamos presentes En Zacapuastla Por primera vez en la historia De triple A 16 años Se presentan Vean ¿Cuándo se hace? Con televisión Con televisión Las niñas Se ven mejor En la lucha estelar Alan Stone Colocado Porque ya lo apuntaba Arturo Rivera Se ha ganado La posibilidad De convertirse En la máxima estrella Símbolo sexual De la lucha libre Los tira el electro shock Para proyectarlo Con esta desnucadora Apoyado por Silver King Y Dr. Wagner Jr Doble patada Hacia adelante Hacia atrás Los impactos Casi no lo resiste Está semi desmayado Electro shock Seguro Concentrado Dispuesto Para la batalla Parece que acaba De entrar en acción Ya tienen algunos minutos Pero la condición física De electro shock Es inmejorable Contra la parca En la estatura De los grandes Lucha estelar Lucha libre Triple A Arturo Rivera Y avanza esta batalla Y no se ve Ni por donde A pesar de que El dominio ha sido De Silver King Wagner Y Electro Pues en el otro lado No cree usted Que hay Hermanas de la caridad Acostumbrados Además La parca Épicas batallas Que han hecho Que han marcado la historia Y aquí está El bambino de oro Llega al arestone Y se va sobre Electro Volando desde la tercera Para caerle En una especie De plancha La cámara Fugos Similares Extractor de jugos Similares y conexos Matadas Pero terribles Están dando En el punto Que más le interesa A ese bando Y el Digamos que la referencia Para Descontón Se llama Que bonita imagen Gracias Que bien se ve Esta plaza de toros Llamada La Plaza de toros De Zacapuáxtla Exactamente Pero a partir de mañana Plaza Moisés Cerdotes Ah bueno Si por su cumpleaños Entonces lo que si Le mandamos un saludo Muy afectuoso Y que se moche Con la cena Por lo menos Mira nada más Aquí la parca Le dice No tengo manita Si tengo manita Porque la tengo Desconchabadita Que derechazo De la parca La parca La parca La parca Es un ídolo Ídolo Y además es querido De verdad Crea usted Donde se presenta Aquí se llama Silver King Estos movimientos Que siempre Siempre han encumbrado La parca La parca Desde la aparición Desde que Que dijo don Antonio Peña Que en paz descanse Le dijo la parca Tú serás ídolo Y así fue Aquí está el italiano Conectando ese izquierdazo Pero no es por decreto Le vio pasta Para llegar lejos Y el desarrollo El personaje El buen ojo de Toño Y como lo ha sabido Interpretar Este muchacho El rey Mira es todo lo que tocaba Pero lo volvía a oro Se conjugó Por eso Tú vas a ser el rudo Que dice Íñor Los galanes Don Jesús Efectivamente Aquí hay un compás De espera Entre si ataca Wagner Al italiano O no lo hace Al fin y al cabo Se deciden Con velocidad El mega campeón Continúa dispuesto A exponer su campeonato Vean ustedes Que tremendo impacto Se lleva Lo proyecta Hasta el otro extremo Silver King Quiere ayudar Electroshock también Pero no es suficiente No llegan a tiempo Para causar la sorpresa Sobre el bambino italiano Ahora si Wagner reacciona Patadas de pistón Directas a la cabeza Sacan a Corleone Y ahora se van Contra Alan Stone Andrés Maroña Si señor Si señor Alan Stone Aparece desde la tercera cuerda Con esas tijeras Bien manejadas Bien ese juego de piernas De Alan Stone Cada vez lo vemos Mejor más fuerte Y la parca La parca recarga Todo Todo su cuerpo Para llevarse al Silver King Y ahora Wagner Con Alan Stone Gran oportunidad Para Alan Stone Aquí tendrá que empujar Es lo que necesitan Alan Stone Este es el italiano Marco Corleone Golpe de derecha Por parte de Wagner Jr Luchadorazo Y además en el gusto Del público Viene Alan Stone Lo cancha perfectamente Electro y lo derriba Arturo Rivera Parejo Parejo esta lucha Pues al grito de Oso Le Mío Entra Marco Corleone Que está fallando Este intento Por planchar A Dr. Wagner Y aprovecha Estas vicisitudes También Electroshock Para tundirle Que mortal Hacia el frente Ya nos pasaron A perjudicar Digo no nos tocaron La dejaron coja A la mesa Ya estaba Ya estaba de Dios Digo que volaron Hacia acá La mesa está bien A ver jóvenes No les pasó nada A las teles No nada De ninguna manera Cruzando a las piernas Cuidado Alan Stone está en problemas Están a punto de rendir Electroshock Ahí lo tiene sometido Pero hay cuerda Se salva Se salva Se salva Por un milagro Y vean al Dr. Wagner Con todo se va Sobre el águila italiana Sobre el bambino de oro Arturo Rivera Que bárbaro Que bárbaro Pocas veces lo hemos visto Así de tundido Llega la parca ahora Por la parte de atrás Le toma de las piernas Impide a Wagner Que suba Y ahora van Wagner Y Silver Y le están dando Pamba china A la parca Corleone No se da cuenta Ya se dio cuenta Y dice Ah caray Es mi bro Es mi bro Vámonos Que clase de descontón Duble descontón Y aquí está Electro con Alan Y le gritan Marco 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 Y aquí está Alan Que conecta Conecta esas patadas Bien aplicadas Electro Y aquí se llevan A Marco Corleone Mientras siguen castigando Electro Vamos a ver si puede Dar el cerrojazo final Alan Stone Se ve complicado Se ve difícil Ahí se avive Electro Lo va a desnucar Lo va a bajar Así lo está haciendo Ahora que va a intentar La cruceta Lo acomoda Jesús Y se va a terminar esto Efectivamente aquí Con el Cristo Le está aplicando Correcto castigo Para llevárselo Para llevárselo Es el capitán Arturo Rivera Lo dices correctamente La victoria es Para la Wagner Manía No señor Bien bien Se lo lleva perfectamente Buen trabajo de Electro Con ese Cristo Bien aplicado Lo inmovilizó Lo dejó sin aliento Y buen resultado Para Electro Que supo trabajar Y aquí Wagner Junior Y Silver King Con la mano en todo lo alto Muy bien Electro Bien 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 Ratificando su calidad Se acaba Se acaba la lucha Bien 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 Antes que nada Arriba La Magnermanía Bien 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 Electro Muchas felicitaciones Mis sinceras felicitaciones Ya que hoy Acabas de demostrar aquí Quien eres Un verdadero gladiador Con talla Con estatura Con peso Con calidad Con técnica Y por eso mismo De hoy en adelante Te guste O no Te guste Eres miembro De La Magnermanía Lo ganó Lo ganó En el terreno de batalla Ni modo Vamos a ver Que dice Silver Y damos la bienvenida A El rey de reyes Electro Shark Y aunque tú Y tú lo sabes Barca Esto es Larga vida Silver El rey Porque tú siempre has sido Y serás Un chillón de primera Lástima que toda tu gente Te apoye Pero tienes que demostrar De ahora en adelante Que tienes calidad ¿Por qué? Porque arriba Los Wagner Maníacos Déjame expresar algo Electrochock Nuestro lema Que nunca debes de olvidar Y siempre tenerlo en mente Junto con todos los Wagner Maníacos Que aquí En esta casa Y con mi gente Se me respeta El grito de guerra Y además ¿Saben qué? Es otro de Torreón Nos dicen que Hay que tomar un respirito Porque esto ha sido Una función de escándalo En Zacapuax La Puebla Se vive La intensidad Triple A Televisa Deporte Ser Race trevisa Lateri Se vive calla La Isla In In ¡Gracias!